Mucha molestia por un tema de que cuando se preguntó el tema de que nosotros habíamos conversado dentro del plantel que medidas podíamos tomar en caso que Julio fuera suspendido dentro de todas esas alternativas que nosotros conversamos y las tenemos en mente salió el tema también de la posibilidad de poder nosotros no presentarnos a jugar por un tema de estar con Julio pero al otro día salió el tema de que yo amenazaba de que yo estaba diciendo que ya el campeonato si a Julio lo suspendían nosotros no lo íbamos a presentar fueron declaraciones que a lo mejor las dije en un tono que sonaron a lo mejor mal pero en ningún momento doy por confirmado doy la alternativa esa queremos y pensamos que no deberían suspenderlo es lo que todos pensamos y estamos todos tranquilos en ese sentido lo venimos diciendo desde que salió este tema que uno puede hablar puede decir muchas cosas dentro o fuera de la cancha pero como le dice Julio una libre expresión y uno puede decir las cosas que a uno en su momento se le ocurra o piensa ahora debería suspenderlo por lo que dijo no creo que sea el motivo real que aquí nadie está pidiendo que ayuden a uno más o a otro menos o que perjudiquen a uno y a otro no solamente que los últimos partidos del campeonato como está tan apretado el torneo sea transparente para todos los equipos que están peleando el campeonato en este caso son tres yo en la semana lo dije para mí lo ideal hubiese sido que estos últimos tres, cuatro, cinco partidos se jugaran todas a la misma hora y punto pero en cuanto a grupo el grupo está bien está súper fortalecido y no solamente ahora o por lo que dijo Julio el grupo viene hace mucho tiempo actuando de la misma forma apoyándose mutuamente en todo sentido cuerpo técnico, jugadores sacando resultados y partido importante adelante sabemos que hemos hecho una tarea durante casi un año muy buena hemos salido campeones ahora nuevamente estamos ya a puerta de ser campeón nuevamente y esta semana ya nos metemos de lleno en lo que es el partido en Católica que es el fin de semana un partido difícil un partido que me imagino que ellos van a querer ganar por un tema de orgullo van a estar en su casa con su gente siempre los clásicos son partidos lindos de jugar, importantes y te salvan mucho de repente cuando tú ganas sabemos que va a ser difícil y se nos ha hecho siempre difícil allá va a ser un partido lindo que nosotros tenemos que estar a la altura porque como te digo estamos a tres finales esperando que los resultados que el puntero se pueda ceder se noten para nosotros tomar la punta o ser campeón pero para eso primero tenemos que nosotros hacer la tarea el domingo y y y y y y